Y como les estaba diciendo, lo primero que tienen que hacer en un survival es talar maderita. Y después con... Ángel, Ángel, Ángel. ¿Quién fue ese? Ah, pero... Pero si es mi pana Juanito. Ey, Ángel, tengo algo que decirte. Cuéntame, dime, te escucho. Ya me vi tus tres videos para quitar el aburrimiento en crafting y sigo aburrido. Ah, con que así son las cosas. Pues ya te voy a quitar el aburrimiento. No, Ángel, ya se me quitó. Yo te lo voy a terminar de quitar bien. Ja, 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 eso sonó raro. Ah, en serio, ¿y sabes qué más va a sonar raro? La explosión de la TNT. No, Ángel, espera un poco. Piensa en lo que estás a punto de hacer. Cosas para hacer cuando estás aburrido en crafting and building. Edición 2024. Te iba a recomendar que explotaras tu mundo con dinamita. Pero ya la dinamita está pasando de moda. Pregúntenle a Juanito. Me las vas a pagar. Necesitamos un bloque de comandos. Para obtenerlo, escribe el siguiente comando en el chat. Cuando lo tengas listo, lo ejecutas. Y listo, ya tenemos el bloque de comandos. Ponlo en el suelo. Ábrelo y escribe el siguiente comando. Barra Summon Ender Dragon. Luego le das donde dice Impulso y lo pones en modo repetir. Del resto no muevas nada. Déjalo tal y como está. Ahora pon una gotita de redstone y una palanca. Cuando pulses esa palanca, le dices adiós a tu mundo y a tu celular. Ahora mira. Ajá, ajá. El lag, el lag. No, no, guardar y salir, guardar y salir. Listo, problema resuelto. Y listo, acabamos de perder un mundo. ¿Vieron? Esto es más emocionante que la TNT. Puedes crear un mundo nuevo para probar este truco. O también puedes probarlo en el mundo de un amigo. Bueno, ahí te lo dejo. Vamos a la siguiente sección. Bloques divertidos. Y el primer bloque divertido es este que tenemos por acá. Espera, ¿qué? No, no, no. Ahora sí, el primer bloque está acá. Bueno, para poder verlo tienes que tenerlo en la mano. Ey, me refiero al bloque invisible. Bueno, no tengo que decirte su función porque... Es un poquito obvio, ¿no crees? Para conseguir este bloque, escribe el siguiente comando en el chat. Después que lo tengas listo, ejecútalo y listo, ya tienes el bloque. Puedes hacer caídas falsas. O también puedes engañarlos y hacer una caída verdadera. Haz que tus compañeros piensen que eres un pro en el parkour. Cuando en realidad es imposible caerte en este parkour. El siguiente bloque es... El bloque de estructuras. En inglés suena más épico. El structure block. En resumen, sirve para copiar y pegar estructuras donde tú quieras. Por ejemplo, quiero tener una casa igual a esta, pero acá. Por supuesto que sí se puede. Ahora tenemos tres casas exactamente iguales. Para conseguir este bloque, escribe el siguiente comando. Barra gif, arroba s, structure, barra baja block. Lo ejecutas y listo, ya tienes el bloque en la mano. Si quieres aprender cómo usar este bloque, mírate este video mío. Enlace en la descripción. O también puedes hacer clic en esta cosa de acá. Pero espera, todavía no. Mírate este video hasta el final primero. Para iluminar las zonas oscuras, se usan bloques comunes, como por ejemplo las antorchas. Pero el bloque de luz es mejor, ya que te permite iluminar. Y si te lo quitas de la mano, ya no lo vas a ver. Por cierto, si le pones un bloque encima, desaparece. Así que cuidado con eso. Para conseguir este bloque, escribe el siguiente comando. Te van a dar este bloque de acá. Cuando lo pongas, tú vas a decir, ah, pero esto no ilumina nada. Tienes que ir tocándolo con el mismo bloque para subirle la potencia. Tiene un máximo de 15. Pero es un poquito incómodo tener que estar colocando y iluminándolo, ¿verdad? Entonces vas a escribir exactamente el mismo comando. Pero vas a colocar 1, 15 al final, con separación. Lo ejecutas y te dará un bloque de luz iluminado. Como este de acá. No preguntes, solo hazlo. Pon un bloque de comandos como el que te enseñé al inicio del video y escribe el siguiente comando. Todos los comandos que enseñé también están en la descripción del video. Luego le das acá y lo pones en modo repetir. Luego bajas un poco y en donde dice se necesita recto, no lo toca y lo pones en siempre activo. Agarra cualquier generador de Mocs y con la ayuda de un yunque le cambias el nombre a Juanito. Cuando pongas el Moc van a aparecer todas esas letras si lo hiciste bien. Solo tienes que entrar otra vez en el chat y escribe el siguiente comando para quitarlas. Barra, game rule, espacio, command block output, espacio, false. Ese comando desactiva algunos mensajes que aparecen en el chat. Como por ejemplo cuando le dan efectos a una persona o a un jugador y así. La cosa es que ahora todos los Mocs que se llamen Juanito van a tener super velocidad. Van tan rápido que no pueden ni detenerse a explotar. Ahora ponemos un ejército de zombies que se llamen Juanito para que sean super rápidos. No pueden controlar su velocidad. La última y más importante técnica para que nunca te aburras en la vida real es suscribirte a mi canal. Dale like si te hice pasar un buen rato. Cuídate mucho y adiós.